Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí estamos a punto de hacer un platito que les va a gustar a todos porque es marisco, cazuela de mariscos a la crema, lo hago yo y lo acompaño con arroz acá están hablando por teléfono, por eso se escucha ese bullicio de fondo pum 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 para arriba hola a todos, bienvenidos a la cocina de Marcelito pum 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 para arriba siempre hoy hacemos cazuela de mariscos con arroz y estos son los ingredientes dos cebollas medianas un pimiento rojo, un pimiento verde también cebolla de verdeo un vaso de vino blanco con la cantidad necesaria crema de leche o nata como le llaman a ustedes y el de condimentos yo siempre pongo sal, pimienta o pimienta orégano, ají molido y estragón que son los condimentos que más uso en este tipo de comidas y por supuesto el arroz que lo vamos a hacer con azafrán o con cúrcuma lo que ustedes tengan a mano yo compro los mariscos que vienen así en bandejitas que ya vienen listos con todos, con todos los tipos de mariscos que hay acá este ha venido bien, bien completo tenemos dos bandejitas que esta bandejita alcanza para seis personas cada bandejita alcanza para tres o sea que alcanzaría para seis salvo que coman mucha cantidad bueno, picamos bien chiquita la cebolla bien chiquita, en cuadritos bien finitos y una vez que tenemos la cebolla picada yo no les dije se pone aceite en el fondo de la olla poquita cantidad, aceite de oliva o el aceite que tengas y bueno, yo pico así a mi manera a mi manera no soy chef pero bueno, hago lo que pueda cuidado con los deditos pum, pum, pum para arriba acá preparamos el pimiento le sacamos todo esto que no en la parte blanca y también le sacamos la semilla la semilla la podemos guardar para hacer más pimiento lo secamos un poquito y después la sembramos en tierra esto lo podemos reservar yo ya tengo muchas reservadas así que ya las tiro pum, pum, pum para arriba y acá me estaba haciendo acordar mi hija y un dictador que tengo ahí que es el canal de Kai G Kai G para que lo sigas en todas sus redes y para que lo sigas sobre todo acá en YouTube el canal de Kai G Kai G ahí te voy a dejar siempre está en la pantalla final lo encontrás acá en C y en todos mis videos abajo en la descripción sale su canal para que lo vayas a visitar y a mí que me podés seguir en mi nuevo es nuevo esto en TikTok ahí estoy MarceloAlbonos10 acá te lo dejo anotado Marcelo arroba MarceloAlbonos10 en TikTok lo único que tenés que bajar la aplicación pero no te vas a arrepentir porque la vas a pasar muy lindo mientras tanto vamos picando todo chiquito en cuadrito así y pum 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 para arriba aquí te lo subo en TikTok que digo paso vos picamos chiquito el pimiento verde y luego vamos a picar el pimiento rojo lo vamos a agregar todo acá picamos chiquito el pimiento rojo picamos chiquito y golpe el verde y continuamos adelante con esta comida que es fantabulosa una comida fantabulosa para chuparse los dedos si no te gusta el pescado probalo te va a gustar si no te venís te viajás a la Argentina acá en Córdoba te espero te lo preparo personalmente y pum 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 para arriba ah y sabes que me olvidé también le pongo ajo esto uno o dos dientecitos de ajo que no lo puse en la descripción después lo vamos a agregar todo picado chiquito pum pum yo a la cebolla de verde le utilizo todo toda la extensión de la cebolla la pico chiquita igual que la otra acá con la cámara ahí lo más chiquito que pueda esto le da un sabor súper súper especial y esto se lo vamos a agregar al último para que tenga un sabor verde después que esté listo que ya casi esté listo la preparación le agregamos esto como una decoración pero lo hacemos cocinamos un poquito bueno acá ya tenemos todo listo preparado para ingresar a la olla primero vamos a poner la cebolla con los pimientos le agregamos sal y dejamos que se rehogue pum pum para arriba agregamos la cebolla que está en este mojito bien crujiente ya le agregamos el aceite ahí estamos la cebolla y le agregamos nada más es un poquito de sal y le agregamos a la cebolla que caliente mejor mientras más caliente mejor grito porque no se escucha pum 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 para arriba ahora le agregamos el ajito picado bien chiquito el ajito dos dientecitos suficiente para que se vaya cocinando se pone transparente la cebolla esto ya está para agregarle el marincón los marincón mientras tanto mientras se va cocinando allá la preparación vamos preparando el arroz cualquier arroz el que más te guste lo podemos hacer así hervido o lo podemos hacer primero al arroz tostado y le vamos agregando el azafrán o el colorante amarillo que es lo más rico que hay yo lo voy a hacer en este momento así porque estamos muy apurados estamos muy jugados con el tiempo son las 2 de la tarde y vamos a terminar comiendo a las 3 así que pum 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 para arriba bueno ya incorporamos los mariscos acá están cocinándose despacito y miren el brillo y le vamos agregando siempre el vino blanco recuerden lo único que le agregamos es vino blanco ahí está le vamos agregando la cebollita de verdeo al último y ya para finalizar le agregamos la crema de leche crema de leche no hace falta batirla nada simplemente se la agregamos esto es optativo puedes hacerlo sin crema de leche todo depende del gusto de cada uno el gusto ya estaba perfecto sin la crema pero si se lo agregas queda un manjar queda riquísimo así que ahí estaría listo 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 para servir ya emplatamos ya te hemos hecho el platito final pum 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 para arriba bueno y acá tenemos el plato final miren lo que es esto una delicia el arroz amarillo con azafrán y ahí están todos los y acá están todos los mariscos miren el color nutritivo riquísimo y rápido rápido para hacerlo en 30 minutos 40 a lo máximo que puedes demorar así que hacerlo animate a hacerlo es riquísimo no te vas a arrepentir pum 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 para arriba hoy comemos cazuela de mariscos preparada con mucho amor y con mucha dedicación aquí estamos bien casero bien 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 casero con arroz amarillo y ahí están los mariscos con crema de leche pum 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 para arriba para arriba